Y asimismo también agradecer la presencia de nuestras autoridades, el decano del Colegio de Licenciados, con el Colegio de Licenciados de Turismo, con el Colegio de Licenciados de Turismo. Gracias por ver el video. Señor Alcalde, señores regidores, autoridades, organizadores, amigos de Vilcahamba, es para mí emocionante estar aquí con ustedes y ver vuestras costumbres. Entiendo que las han recuperado. Entiendo que ustedes tienen bastante historia y tienen mucho que mostrar al turismo. Sin embargo, hay que trabajar en turismo. Es así que, señor Alcalde, el gerente municipal y el responsable del área de turismo, han tenido el bien en tocar las puertas del colegio. Y es nuestra obligación, desde el Colegio de Licenciados, contribuir a la población desde nuestro conocimiento. Hacer que visitantes, turistas, vengan acá a ver vuestras costumbres, a que puedan comer, dormir aquí. Eso va a significar un trabajo para ustedes y para nosotros. Esperemos que en los próximos meses, señor Alcalde, a partir de este convenio, podamos trabajar de la mano. Nos queda solo trabajar por el pueblo, por ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Licenciado, estos son presentes, tejido representativo del Instituto Vilcabamba, el color nogal y el pañé de Huáscar, hermanos. Reciba ese presente, un cariño emotivo de nuestras hermanas artesanas de Vilcabamba. Gracias, señor Alcalde.